A medida que la migración aumenta en el mundo y con el ingreso del OIM al sistema de las Naciones Unidas, el interés en las actividades del OIM en el campo de la gobernanza y de las políticas de migración sigue creciendo. El Repositorio de Políticas de Migración del OIM ofrece una plataforma para compartir y acceder a información. Un recurso valioso para el asesoramiento sobre políticas migratorias, nacionales, regionales y mundiales y el asesoramiento en todas las áreas temáticas relativas a la migración. El Repositorio de Políticas es un espacio dedicado al personal del OIM para compartir el trabajo sobre políticas de migración y aprender de las buenas prácticas de cada oficina para su difusión y su promoción. El Sistema de Registro de Políticas del Repositorio permite compartir fácilmente actividades y productos de políticas de migración. La función de búsqueda de texto completo proporciona un acceso rápido a estas entradas y documentos. Metadatos concisos, palabras clave e información de referencia permiten a los usuarios ponerse en contacto con los autores o puntos focales sobre una actividad específica, facilitando el establecimiento de comunidades de práctica. El Repositorio de Políticas es un esfuerzo de colaboración de toda la OIM. Muestra su trabajo de asesoramiento técnico sobre políticas migratorias y registra tu trabajo en el Repositorio hoy mismo.